Vereda del sentir, como pozo de olvido el pensamiento, donde el destino es de ilusión causante, cuando el ser es perdido navegante, tras de seguir sus huellas un momento. Esa música es dicha merecida, eslabón que no se puede romper, si la risa se torna atardecer, fuerza de entre mil risas emergida. Oda, alimento del corazón, no se recuerda con ella el lamento, de tinta con alma composición. Nacer parece del poema un momento. Mil palabras llenan una expresión. De un bate el olvidado testamento. Son textos del generador de sonetos de Miguel Dacen.